El perdón cura. El perdón es el fundamento de la salud física, moral y mental de los seres humanos. Un doctor dice que en la historia clínica del 70% de sus pacientes se revela un resentimiento. La mala voluntad y el rencor contribuyen para que las personas se enfermen. Este mismo doctor afirma que el perdón tendrá un mayor efecto hacia la recuperación de esas personas que el que pueda tener cualquier medicina. El perdón cura. Del libro Vivir momentos de perdón de J. Amaurus. J. Amaurus.